Empezamos el duelo de titanes, que ya viene Soba contra Karia, vamos a ver ese match. Van con todos los muchachos. Ah si, ya aquí está Waddle B, con los Team A. Vamos a ver como maneja Yuri ese match, porque Ryzen es duro. Está muy largo, está safe ahí. Muy bien. Buen antiaéreo ahí, pequeño. Bomba, la fuerte arriba, lo mete en la esquina. Si Yuri empieza a hacer el juego ahí, empieza. Que bien Kali, muy bien. Excelente definición, parte de Kali. Muy bien, bien ejecutado. Salió, salió bien de la esquina, porque ya casi tenía la pelea Ryzen ahí. Eso es lo que queremos ver hoy, compitos lindos. Que se luzcan todos. Ahí falla Soba. Prefiero guardarla. Viene otra vez. Cuidado que esa Yuri es muy peligrosa, con barras. Koro está guardando las barras para el próximo match. Veamos a Yuri buscando la esquina, que es el fuerte ahí de Yuri en la esquina. Hay fuerte Yuri en la esquina. Si. Ah, creo que si. 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 Oh. Un daño, pasaste considerable? la mejor técnica para Gore es mantenerlo de largo mantenerlo lejado igual que mejor que Terry así que no se ven de mucho pienso que eso es lo que siempre hay que esperar del Clark es agarrar eso es lo que hay que cuidarse más que siempre no se puede cuidar de esa un combo ahí con HD se puede claro que si creo que hay bien muy bien librado claro la primera victoria para Kali bastante bien y bastante daño hace ese combo ese combo si 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 no perdona nada va con todo Kali si 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 Muy bien, voy a visitar con el alfía aéreo, close up, no conectes, pero tienes que tener cuidado ahí, todo está lleno, entra el doble claro, no se reserva nada con todas. Bomba X, que es muy buena esa bomba de Terry, con buena presión. El chancletudo, caza como 50. Ok, en esta barbilla, vamos a ver si logra empatar el match. Salih está muy bien, ya ajustó el drive cancel y dos barras. Manteniendo siempre la distancia. Sí, para administrar, sigue. Creo que tener cuidado. Gastó, drop ya gustó. Esos trades de oro siempre salen ganando, salen victoriosos Goro siempre. Otra EX que es muy valiosa, gastó una EX para mí muy valiosa para el otro match. Bastante daño, bastante daño hizo ese Goro. Cali no tiene barras por el momento y ese le puede cesar en ese. Sí, gastó dos barras en el match pasado, que es muy valiosa. Puede costar, sí. Claro. Claro que sí. Más uno se pone esto, está bueno este match. No hay 600 KOs, ¿oņa abre? Tau mas uno se pone esto. PuesBRRIX, ¿esrogato de ADL. Más uno se pone esto, está bueno este? Precisame Dalas. Y mucho que fuiste hacer esa estilo. 본la put Blade, en la dicción. etc. Bien jugado, parte toda. Se libró de una vez de esa Yuri, que es muy complicada. En este match la logró sacar rápido, que en el primero le calzó mucho daño, ¿eh? Ese match, bueno, yo que uso a Terry ese match, lo siento muy fuerte, a Terry contra Ryzen. Él es muy fuerte. Bueno, Terry es muy fuerte contra todos, yo creo. Contra los grapple. La ventaja que tiene este Terry es que la velocidad es su mejor arma. Ah, sí. Los normales, los golpes fuertes, el puño fuerte están, ese golpe es demasiado bueno. Este Crack Shoot que a buena distancia no se vende, ¿verdad? Muy bien, patadita, super efectiva, ¿no? Es claro que sí. Muy bien. Se quedó viendo ahí. Oh, dropeó. Tratando siempre ahí lo saca. Sí, lo pegó en contra, entonces conecta. Entra Neo otra vez. Excelente. Casi que empatado, yo creo. Sí, claro. Yo creo que ese es el especial que más baja en Neo. Bien pegada esa bomba ahí es, esa bomba es muy guerrera, cuando te pega, te pega en combo. Y es rara la bomba porque sale rápido pero si vos saltas como que se pone lenta, como que persigue. Espera que he caigado, 500 de años era todo o nada, y X si conecta, oh no puede ser, claro, muy bien jugado aparte de Cali. La llevo a Cali, 2 a 1, muy bien jugado, muy bien macho, en la pelea, si sabe, si sabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!